Ahora, ahora tío Mucho gas Claro, si no la empalma no lo podrá pasar Tomás, pásame el casco ahora ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vas, joder! Esto es verde, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se nota, se nota! ¡Vamos para arriba! Parece mi primer que me he comprado la moto ayer Hombre, dos semanas ¡Ah, 23 días, chaval! Tres semanas Están marchadas Acerca Están marchadas Sonidos Están marchadas ¡Gracias! 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 ¡Ya has comido el bloque, tío! Mira que lo sabía, loco, que si te iba a comer al viento ¡Cómo ha molado, tío! ¿Vemos otra vez? ¡Después, no! Estas la encontré yo solito ¿La habías hecho esta? Un trozo, creo La encontré yo solo un día que me equivoqué buscando por aquí Aquí hay otra más guapa, ¿eh? ¿Dónde coño estoy? Claro que te saca por encima de todas las antenas Pero esa tiene una parte guapa, guapa Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Esa es chunga, ¿eh? Esa es chunga Vamos Espera que va a subir, va a subir Más pa'lante No es pa'lante, venga ¿Estás bien? Sí Mola esta, ¿eh? Esta está guapa, ¿eh? ¿En qué subes? ¿En segunda? ¿En segunda? Dale en tercera ¿En dónde? ¿En segunda? ¿En segunda? ¿En segunda? Yo subí en segunda, ¿eh? Segunda y para arriba, si no... ¡Wop! 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 No, no lo veas que viene gente! Ahí es que viene gente ¡Gracias! 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 ¡Un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! she West pues, yo he bajado por donde siempre ya he bajado, pero se cruzan los caminos ¿qué? se cruzan pesando la vuelta claro estáis tan rápido que yo caí voy por la derecha voy aquí por la derecha y nos cubren la cosita de naranja y nos rojos ¡oh! ¡wow! No, mira, mira, mira el mismo sitio, mire Mira, 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 mira la porqueriza que está aquí al lado ¡Coño! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.